Ya tú sabes, aquí reportándose Johan el Químico, haciendo el tema con G.Cruz, el sabio aquí, ya tú sabes, Henry, está por ahí, tal, tú sabes, es como él, aquí se mueva aquí regando, pasando la cancioncita y va a hacer un parito para la calle, ya tú sabes, y se ama con la música. Sí. Para la calle, vamos. Sí. No estoy sabio. Ya tú sabes. Para la calle. Para la calle. Vamos. Vamos. No siento en el pasillo. Ahí es donde están los chavos. Así les hacemos par de gramos. No siento en el pasillo. Ahí es donde me pasillo. Si el que se ponga bruto por la puerta, lo paso en el pasillo. Ahí es donde están los chavos. Si les hacemos par de gramos. No siento en el pasillo. Ahí es donde me pasillo. Si el que se ponga bruto por la cuarenta, lo paso en el pasillo. Tienes que hacer el dinero. No estoy haciendo par de gramos. No tengo tiempo para la ruptura. No tengo hasta el lado. No tengo que hacer un poco para mi personal. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!